Hemos charlado con Josian Fernández Machin, manager general del UAE Team Emirates. Renovación 2024-2025, el último Tour de Francia, nombres propios y, por supuesto, Tadej Pogacar. Son los temas que hemos tratado durante algo más de media hora con el jefe, con el boss del equipo más importante del World Tour. ¡Hola, grupeta! ¿Qué tal? Espero que tengáis un buen fin de semana, que hayáis tenido ya un buen fin de semana. Hoy, charla, invitado especial, muy especial, el que hemos tenido, el que tenemos en este vídeo, charla que hemos mantenido con Josian Fernández Machin, el jefe del UAE Team Emirates, el jefe de Tadej Pogacar. Pero antes, como siempre, os pido que le deis a like, que os suscribáis si no formáis parte de la familia de Hacemos la Goma en YouTube y que activéis la campanita también. Y, lógicamente, que dejéis los comentarios que queráis a este vídeo, a esta charla, que ya os dejo con ella, repito, con Josian Fernández Machin, el jefe, el boss del UAE Team Emirates y de Tadej Pogacar. Saludo ya a Josian Fernández Machin. Josian, ¿qué tal? Primero, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a Hacemos la Goma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias. Empiezo por lo más reciente, que es esa renovación firmada ya hasta 2028. Se llevó algunos meses hablando y te habían preguntado ya en distintas entrevistas sobre tu futuro, pero ya sí se puede decir que hay cuatro años más de Machin dentro de la estructura del UAE Team Emirates. Sí, así es. La verdad es que inicialmente se había planteado, incluso me habían planteado seis años, al final llegamos a un acuerdo de cuatro, que es lo que he venido haciendo estas últimas dos renovaciones. Entonces, yo creo que era lo justo, lo prudente y lo que habíamos hecho anteriormente y que ha funcionado bien. Ahora, en este impasse de finaliza temporada 2024, arranca temporada 2025, ¿cuál es tu papel ahora mismo, tu cometido? No sé si has disfrutado de vacaciones, si tienes próximamente tiempo para disfrutar de vacaciones, cuéntanos un poco ahora mismo cómo se reparte todo. Pues mira, ahora analizando sobre todo todo el año y el año que viene, analizando cuáles son las carreras, analizando qué correos tenemos en el World Tour, en el YENZ, analizando qué carreras son mejores para uno, qué carreras son mejores para otro, hablando con los organizadores, hablando con hoteles para las concentraciones en altura, en altitud, viendo cuál es el mejor recorrido para qué corredores, haciendo sobre todo muchas planificaciones, muchos estudios, mucha información de qué carreras, de qué corredores, de cuáles son las fechas de descanso, de preparación, un poco boom, el preparar absolutamente todo el 2025 para tener el calendario más que definido para el día 8, presentárselo a tus corredores, pero que previamente ya lo habló con prácticamente casi todos. Si echas para atrás en este 2024, no sé qué valoración puedes hacer, igual no sé si ha sido tu mejor temporada desde que estás en el mundo de la dirección también, en el mundo del ciclismo. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda de ser la mejor temporada, pero bueno, no creo que a nivel solo personal, sino creo que a nivel colectivo hemos estado a un nivel, digamos, de notable alto, nunca sobresaliente porque ese sobresaliente pasa por muchas victorias que no hemos conseguido y la perfección nunca existe, sobre todo para tener esas ganas, esa ambición y esa motivación para poder intentar mejorar también cada año, que es difícil porque hemos hecho una temporada, como te digo, notable sobresaliente, pero notable alto le daría más que un sobresaliente. Hablando de este 2024, hablabas de exigencias también, ahora que ya se ha confirmado tu renovación, ¿dónde buscas tú esa motivación personal para mantener ese nivel o querer crecer más todavía, que no sé si es posible dentro de la estructura del UAE? Uf, pues muchas cosas, de verdad que muchísimos, no te podría casi ni enumerarlas porque no tendríamos programa, pero nos faltan muchas carreras, nos falta desarremos, no nos falta una más vuelta a España, nos faltan muchísimas carreras, en las cuales incluso las que hemos ganado nos gustaría repetir, pero sobre todo porque tenemos un ciclista tan excepcional como Tadej, pero tenemos tan buenos corredores que tenemos un presente excepcional, pero tenemos un futuro también muy, muy bueno. Entonces, claro que me gustaría ver esa evolución de corredores como Ayuso, como Almeida, que den ese pasito más, no sé, tantos corredores jóvenes que hemos pasado este año como Morgado, como Cristen, como El Toro, ver la evolución de Pablo Torres y que se consagre en el ciclismo profesional, que haga cosas importantes. Estaría aquí prácticamente de las ambiciones que tenemos prácticamente solo todo el programa. Y si hace cinco años, 2019, bueno, el invierno de 2018, antes de arrancar 2019, si a Josef Fernández Machín le dicen el 2024 que ha firmado White in Emirates, ¿qué le hubiera dicho a esa persona? Porque hemos cumplido el sueño de lo que hemos pensado en ese momento, porque en ese momento todas las entrevistas y analizas, cuando me hacen todas las entrevistas a nivel colectivo y a nivel individual, el objetivo siempre era ser el mejor equipo del mundo. Creo que lo íbamos consiguiendo en los dos últimos años y cuando lo consigues te das cuenta que lo importante no es llegar, sino mantenerte. Y que lo difícil no es conseguir una vez, sino repetir y sobre todo darle constancia a algo tan importante que todos los equipos buscan, no solo a nivel individual, que lo ha conseguido Tadei, sino a nivel colectivo que lo hemos conseguido entre todos. Y yo creo que esa es la perfección en cuanto a equilibrio deportivo, personal, ambicioso, sobre todo de calendario, de planificación y de organización. Creo que es lo más importante y de lo que creo que siempre hemos conseguido, hemos intentado conseguir y en este caso lo hemos logrado. Pero como te digo, no lo hemos logrado y nos conformamos, sino queremos mantenernos y sabemos que es difícil. Me han pedido trasladarte una pregunta, porque siempre estoy rodeado de colaboradores y demás. Me han pedido trasladarte una pregunta, yo te la traslado tal cual, y me dicen, ¿qué le llama Josian más la atención de un entrenador que quiera estar en UATI Emirates? Porque siempre hablamos mucho de ciclistas, pero en tu papel de manager general, imagino que va mucho más allá y que es todo el conjunto del UATI Emirates. Y me traslada también si es negativo que sea ese entrenador más joven de lo habitual. Yo soy alguien que defiende la vida en cualquier ámbito de la vida, no solo en el deportivo, sino en el profesional también. Está claro que ahora mismo la gente joven tiene mucha más información de la que existía anteriormente y en muchos casos la palabra experiencia se puede trasladar o se puede compaginar con lo que es la información, que es lo que tienen los ciclistas y que es lo que tienen muchos entrenadores y muchos profesionales. Por eso no me parece que el que sea joven tenga que ser un demérito, sino todo lo contrario. A veces la juventud lo que te hace es tener más pasión, más ganas, más ilusión, más hambre y sobre todo más ganas de demostrar. Y eso yo creo que es bueno. Y yo nunca veo nada negativo, sino que veo las cosas positivas. Obviamente cuando impera más lo negativo que lo positivo es donde se descarta. Pero lo que busca un entrenador es que se sepa adaptar al equipo en el sentido que yo les pido a todos los entrenadores, nosotros no pedimos al entrenador cuál es el mejor calendario para el ciclista. Nosotros creemos que como colectivo sabemos y conocemos las individualidades y sobre todo en este caso yo personalmente hablo con los deportistas y con los ciclistas antes de contratarles. Entonces establezco cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, qué es lo que vamos a ver para el bien. Y en muchos casos, por no decirte, en el 99,9% cumplimos lo que se ha dicho y cuando no se cumple es porque ha habido una lesión, ha habido un problema o simplemente no es el caso, pero se ha conseguido llegar a un nivel que consideramos oportuno en un equipo de estas características. Pero lo que les pido es que hagan el trabajo con la planificación que tiene el equipo, no que sea viceversa, sino que el entrenador no busque en el corredor el equipo, su opción, sino el equipo tiene que dar las directrices para que adapte ese entrenamiento a cuál es su objetivo principal, a cuáles sus objetivos personales, individuales y sobre todo a nivel colectivo. Entonces, saber distinguir cuando se le pide un objetivo personal, individual y un objetivo colectivo. Por eso queremos tener las cosas muy claras para no que ocurran problemas o que ocurran tensiones de malentendido. Siempre claro, calendario claro, planificación clara, objetivos claros, cuando tiene que venir para sus ambiciones personales se sabe, cuando tiene que venir para ayudar para el equipo se sabe. Bastante interesante, la verdad. Bastante interesante. White Dean Emirates lleva dos temporadas consecutivas siendo el mejor equipo a nivel UCI en cuanto a puntos, también en cuanto a resultados. No sé si hacéis balance también de lo negativo, porque muchas veces siempre como que es más cómodo sacar a relucir lo positivo, imagino que también haréis una lectura de lo que pueda ser negativo, como tú dices, para mejorar también. Sin ninguna duda, claro que hacemos una parte negativa, pero tiene que conocer perfectamente que al lado de un público y las cosas negativas las tengo en privado y el primer persona que lo sabe es el propio afectado, pero creo que lo más importante y lo más bonito y a mí por lo menos me parecería que a mí me gustaría que así lo hiciesen es que me halagan en público y que me critiquen en privado y así lo voy a hacer. Entendible, totalmente en este caso. En el mismo sentido, imagino que también en todos estos años que llevas en el proyecto de UAE habrá habido momentos complicados, momentos a lo mejor en los que no sé si habrás pensado en dejarlo, no sé si llegará tanto, pero siempre alguna piedra en el camino se habrá encontrado. A ver, está claro que cuando estás al máximo nivel, a nivel de cualquier deporte o cualquier ámbito, hay problemas y cuando somos 140 personas en las dos estructuras y me refiero a los dos equipos, el equipo Goltú y el equipo DINZ, que es el continental, existen problemas. Para mí los problemas más grandes son cuando hay caídas, cuando hay problemas, cuando se frustran o lesiones, se frustran por los sueños, tanto trabajo, tanto sacrificio, tantas horas de entrenamiento, tanto altura, en muchos casos, para que luego una caída te frustre o te bloque esos sueños. Yo creo que esos son los momentos más complicados de llevar a nivel personal, porque a nivel deportivo al final, es deporte y las personas y la familia es lo más importante y las seduces es lo más importante, pero me siento parte de también muchos casos de sufrimientos y esas caídas y lesiones como por J-Mine en País Vasco o como hemos tenido muchas o Finn Fischer Black o Ivo Oliveira o Tadei la muñeca en el 10. Hay muchos momentos malos que también es cierto que te hacen ser más fuerte, te hacen llegar con más fuerza, con más capacidad y con más valoración cuando te salen las cosas bien, porque cuando te salen las cosas mal y te salen las cosas bien, ese mismo tiempo, aunque sean los mismos días, cuando sale negativo parece que son más largos y tienes que aprender a que cuando salen los días buenos los aproveches, los valores, los reconozcas para que cuando lleguen los malos sepas también que todo lo malo pasa y todo lo bueno llega. Pues ese 4 de abril, si no recuerdo mal, ese día de Itzulia que se produjo aquella caída de distintos ciclistas, el día más complicado de este 2024, la fase más complicada de este 2024 con la caída de J-Vine, sí, sí fue una zona, un momento complicado porque, porque a pesar de que fue el menos visible, fue posiblemente el más crítico en el sentido que hubo un momento que, como se había hiperflexionado o hiperextensionado la zona cervical, hubo un momento que veíamos hasta que pudiese haber un problema más y encima, para más enredir la situación cuando nosotros pasamos por el coche que en ese caso yo llevaba el coche, se paró varias motos y justo como fue después de donde estaba el resto de corredores, no vimos, estaba en una zanja y desde nuestra perspectiva, desde el coche, no le vimos la franja, la zanja metido y además las motos nos impedían ver esa zanja con lo cual fuimos prácticamente el primer y segundo coche y al final le dio el coche los pasajistas que iban detrás de carrera, o sea, imagínate la situación tan crítica que sufrimos en ese momento, pero bueno, no hubo ningún momento problemas graves y eso es lo más importante. ¿Cómo se gestiona Josian? Porque de esto se ha hablado mucho y por una situación que ahora también le preguntaré en concreto, ¿cómo se gestiona una plantilla? No sé exactamente, no tengo los datos ahora mismo, no sé si es la plantilla más valiosa, pero sí seguro una de las más valiosas a nivel World Tour. ¿Cómo se gestiona, cómo se lleva una plantilla de este tipo en el mundo del ciclismo? Mucho más fácil que si sería una plantilla mala, sin ninguna duda. Es buena, es buena. Totalmente buena, totalmente buena. Lo digo por el hecho de que se habló mucho aquel día del Galivier, de, bueno, situación que se vivió con Joe Almeida, con Juan Ayuso, lógicamente no lo voy a preguntar por lo que se dijo de eso dentro de ese autobús, pero esa gestión hubo lectura de cartilla, podríamos decir así, para todo, no nombre en particular ni nadie para todo de ese objetivo común que se tenía. Había un objetivo común que si tú analizas en el 2022 a cuatro kilómetros y medio del Galivier y analizas la situación y ves que había nueve corredores, diez corredores, iban cuatro de Jumbo y Tadei aislado y si analizas en el 24 a cuatro kilómetros y medio de Galivier en la misma situación, los mismos corredores y cuatro eran de Uaé. Entonces, el análisis realmente, pese a que hay mil circunstancias en carrera, que a veces son más importantes, por decirlo de una forma, o criticables, por decirlo de otra, si quieres buscar la palabra crítica, que no la eludo, pero no, simplemente fue un gesto, como hay mil, lo que ocurre, claro, todo se magnifica en el Tour, todo se magnifica en una etapa tan importante como el Galivier y todo se magnifica sea para bien como para mal, porque cuando se gana y hacemos primero y tercero, todo se magnifica y luego pues también hay un momento, no, simplemente tenemos a tres de los mejores ciclistas del mundo que podrían haber hecho podio en el Tour de Francia en un bien común y en un bien colectivo que es trabajar para para Guadalajara y Emirates, corredores que corren para Guadalajara y Emirates y que todos lo saben y lo sabían y lo hemos hablado antes de empezar la carrera, incluso antes de empezar la concentración del equipo en altura, incluso antes de empezar la temporada, entonces a nadie se le ha engañado, a nadie se le ha pedido que haga algo más de lo que habíamos establecido, simplemente son interpretaciones pero nada más, simplemente como un gesto que no hubo nada más, de hecho ya ves que en meta hubo abrazos, saludos y buen feeling, yo creo que ha habido mucho más de lo que se ha comentado que ha podido pasar que lo que realmente ha pasado que no ha pasado. Molesta mucho eso, eso último que comentas, que se interprete o que se saquen tantas versiones de algo que vosotros que estáis dentro sabéis que no se produce. Pues mira, pues posiblemente no sé exactamente pero ¿cuántas crees que han podido sacar de esas? Imagínate, dime un número. No sé, pero muchísimas. Pues si son 10, no te voy a decir muchísimas, imagínate 20, 19 son mentira. Ese es el ejemplo más claro. Te pregunto por dos nombres, uno, además español en este caso, un Omar Soler que parece que desde su fichaje por UAE tiene, mire, cayó de pie. No sé cómo lo estás viendo ya, precisamente en estos últimos días creo que ha superado ya la treintena, que ha sido su cumpleaños. ¿Cómo lo estás viendo ahora mismo, Omar Soler? A ver, Omar Soler es una de las piezas fundamentales en este equipo porque te voy a poner solo dos ejemplos. Este año en la Vuelta a España le he pedido que estén 11 fugas. ¿Sabes en cuántas fugas has estado? No tengo el dato. 11. Me gustaría que me dijese cuántos corredores son capaces de conseguir algo así. Le pido que el año pasado la Vuelta a España cuando va a ser esto en la general ataque para forzar la situación, para fortalecer la posición de Ayuso y hacerles trabajar a Jumbo y no se lo piensa en ningún momento y malgasta su sexta posición por bien de un compañero y por bien del equipo. Le digo que se pare a esperar a un compañero y se para. Le digo que necesito cualquier cosa y lo hace. La admiración que tengo y la confianza creo que es recíproca y eso se lo he transmitido y él me lo transmite. Yo creo que es una pieza fundamental porque no siempre se tiene que ganarse en él. Tiene que haber gente que sepa también cómo hacer el Tour de Francia, quedarse con un líder y apoyarle. Porque si no es por Mar Soler posiblemente el día de Coldes el año pasado donde desfallece Tadei posiblemente hubiese perdido mucho más tiempo o incluso la mente a veces es negativa cuando pasas por momentos complicados o cuando le dices que tiene que estar más para el plano y trabajar en el plano lo hace de la misma manera o cuando le dices que tienes que ser el lead out para Mulano en el paseo de la Castellana y lanzar el sprint a falta de 300 metros y consigue ganar Mulano y hacer el primer o segundo Mulano y Ackerman pues ese es Mar Soler el valor que tiene yo creo que es incalculable a nivel deportivo a nivel humano y a nivel personal tengo una afinidad con él impresionante y para mí es importante este equipo muy importante Y el segundo nombre es Juan Ayuso si le preguntaran si te preguntaran ahora mismo ¿dónde ves a Juan Ayuso en 4 o 5 temporadas? ¿qué podrías decir? Te diría que en un lugar muy alto en el ciclismo internacional es un ciclista que tiene calidad que tiene talento y que además tiene carácter es un killer le gusta ganar corre para ganar tiene ambición y como todos los corredores con ambición está claro que que reconoce y partimos de la base que reconoce que Tadei en estos momentos es el número de uno como lo reconocemos el resto o sea que no es algo que sea que hay que establecer aquí una opinión porque es algo tan evidente pero nosotros como equipo en muchos casos también queremos repartir los líderes que tenemos para intentar conseguir victorias en casi todos los lugares cuando ha tenido que trabajar para Tadei como habéis visto en ese momento lo ha hecho y este año hará carreras con Tadei y hará carreras donde tiene su espacio deportivo como casi todos los corredores del equipo se le está metiendo demasiada presión en el exterior se habla mucho de dos nombres hablo de aquí en España Carlos Rodríguez Juan Ayuso se lleva hablando ya desde hace dos o tres temporadas piensa que se le está metiendo demasiada presión esperando esos resultados posiblemente yo lo que creo es que cuando Juan Ayuso irrumpe en el ciclismo internacional me refiero cuando consigue ciertas cosas hay un poco veo o intuyo un concepto siempre desde el aficionado sobre todo desde el medio de comunicación a comparar la comparación y cómo puede ser puede ser como Valverde puede ser como Contador puede ser como Endurain y siempre buscamos a ver qué tipo de corredores y no le damos el recorrido y el espacio para que lo consiga porque si me comparas con cualquiera de estos corredores siempre habrá alguien que diga ya le gustaría tener las carreras pero si ha empezado cómo va a tener las carreras que ha conseguido entonces siempre procuro que no se le compare con nada ni con nadie y que tenga identidad propia que sea exactamente como Juan Ayuso porque Juan es una persona que te vuelvo a decir que es ganador que tiene carácter que tiene consistencia tanto física como física a nivel fisiológico y mental tiene una fortaleza impresionante y es un corredor que realmente en muchos casos cuando haces tercero con 19 años y una vuelta a España parece que ya luego el año siguiente hacer tercero no es algo que esté estipulado sino que debería ser primero y claro hay que respetar a los rivales que en estos casos cuando te aparece Robles te aparece Viga hay que también respetarles y valorarles porque ellos son lo que son por méritos propios y porque son muy buenos también no corremos solos Lógicamente llevamos casi 20 minutos o 20 minutos de charla y apenas te he preguntado por Tadej Pogacar que para muchos de los que después vean el vídeo dirán suena raro pero había dejado este último bloque precisamente para hablar un poquito también del nombre de Tadej Pogacar ¿Cómo es para un manager general tener a su orden al mejor ciclista del mundo de la historia o como cada uno lo quiera calificar? Pues es la perfección hecha ciclista y la perfección o sea alguien que te pide las cosas por favor que te dice gracias después que sabes que tiene millones de personas siguiéndole que cualquier cosa que haga es significativa a nivel de comunicación a nivel de aficionados a nivel de repercusión mediática y que es una persona normal que estás con él en Abu Dhabi y te pedirá a jugar al pádel y no es normal es que decir que las cosas normales son las normales me parece tan raro como el hecho de decir que es normal es que es normal es que es una persona tan normal en su trato personal que no tengo nada que decir nada más que amabilidad gratitud reconocimiento te da un abrazo cuando las cosas salen bien cuando las cosas salen mal te lo da exactamente igual y sabe que estamos aquí para los momentos malos más que para los buenos y obviamente solo nos está dando momentos momentos buenos entonces y luego a nivel deportivo no creo que tenga que descubrirle justo a nivel deportivo donde crema chingue puede llegar Tadej Pogacar porque estamos hablando de un ciclista que si echamos una década atrás casi casi podríamos decir que está empezando a ver que tiene evolución sí que tiene mejora también que evidentemente no va a ser una mejora como estos años anteriores de un 10% un 20% igual puede ser un 3 un 2 pero que va a mejorar seguro porque ha hecho apenas 26 años y tiene margen de mejora sin ninguna duda tiene ambición sin ninguna duda tiene una fuerza mental para absorber lo que es la presión los medios lo que es la fama por decirlo de una forma porque se está convirtiendo no en un buen ciclista porque lo que estamos viviendo con Tadej sinceramente es algo que que yo solo había visto en el fútbol que en una una puerta en un hotel en una vuelta a Cataluña haya más de 300 personas para hacerle una foto no para hacerse una foto con él para hacerle una foto aunque sea saliendo del autobús o saliendo del hotel al autobús o que tengamos que tener seguridad puesta por la organización porque realmente se bloquean muchos parkings por la gente que está esperándole sale fuera de lo que hemos vivido en el ciclismo por lo menos de lo que yo vivido incluso en la época no sé por decirlo la más llamativa aunque no sea el nombre más importante Armstrong me acuerdo que no tiene que ver también creo que en ese aspecto a nivel de reclamo aficionado público medios multiplica cualquier de los últimos 30 años no lo sé exactamente Mechs no lo sé exactamente una época en la que yo no he vivido pero los últimos 30 años que sí he vivido te garantizo que está a la altura de lo que pueda ser una estrella de fútbol o de reconocimiento a un nivel muy alto Se ha hablado mucho durante toda la temporada de ese cambio de preparación de la manera de haber preparado la temporada para Tadipo Gachar no sé exactamente si ha sido un cambio durante el último invierno durante el pasado invierno o si ha sido producto de una evolución ese cambio que ha ido introduciendo el equipo también en la preparación en los entrenos de Tadipo Gachar creo que es una evolución y evidentemente un cambio que inicialmente parecía arriesgado y que al final es como la decisión que todo el mundo me hablaba al inicio del año de hacer giro y turno obviamente había un riesgo pero donde hay un riesgo también hay la posibilidad de conseguir algo más y yo creo que en ambos casos hemos conseguido algo más él tiene una evolución porque ha hecho una base espectacular y en el momento que ha tenido ese cambio también a nivel mucho más anaeróbico posiblemente ha tenido ese cambio también importante no quiero entrar en el detalle porque realmente tenemos especialistas muy importantes en el equipo a nivel mundial de lo mejorcito sin ninguna duda igual que los ciclistas y creo que eso es un campo que tienen que establecerlo explicarlo y definirlo ellos no me quiero nunca introducir del ego en ellos en todo no solo en sobre todo en la responsabilidad en este caso deportiva en este caso buena porque han sido ellos los que han sacado en este caso primero Inigo Samillane y sobre todo ahora en este año Javier Sonam así un poco en confianza y perdóname que la coja así eh viendo las últimas carreras de esta temporada de Tadipo Gachar no sé qué se le dice a un ciclista de ese tipo antes de una carrera importante es decir se marca específicamente dónde puede atacar dónde no puede atacar o se le da libertad no siempre se decide donde conjuntamente mira creo que este es el rival esta es la carrera este es el recorrido este es el se analiza absolutamente bien todo y se marcan puntos ¿no? sí te puedo decir que en el 80% de los casos se establece dónde se van a hacer las cosas ¿no? pero también te digo que ese 20% donde no se establece también irradia una magnitud de confianza en sí mismo que no tienes ninguna duda que cuando lo hace es para algo positivo por ejemplo Estrada de Bianca no estaba planificado arrancar el 81 de meta estaba planificado ambiciosamente arrancar en entrar al circuito a 51 de meta arrancó Santa María y lo único que te puedo decir es que acertó plenamente el mundial habíamos hablado evidentemente correr con la selección habíamos hablado que en la parte final las últimas tres vueltas pero él interpreta que hay gente muy importante en la fuga quiere entrar en esa fuga y él entiende que van a entrar el resto también cuando se encuentra que el ataque se queda prácticamente solo de los de atrás por emplear a criterio propio emplear en ese caso a Ian Trachnik para hacer prácticamente 102 kilómetros desde que ataca y 50 y tantos en solitario entonces normalmente cuando por ejemplo la Vuelta a Cataluña hubo un momento también donde la etapa no era VALTER 2000 no me acuerdo ganó cuatro también tenía que arrancar prácticamente a pie del último puerto y atacó dos puertos un puerto anterior donde 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 considero que que se podía hacer más selección ¿no? No sé si tú habías llegado a ver tantos ciclistas que has sacado que le has dado la oportunidad que has dirigido un ciclista como Tadipo Gacha Bueno pero yo creo que lo veamos muchos por lo menos te digo no solo yo como técnico en los últimos 30 años sino como técnico de otros equipos que haya podido ver llámese fenómenos no quiero dejarme ninguno el tintero y muchos españoles Tadipo Gacha es el mejor ciclista en todos los aspectos tiene una fortaleza mental un convencimiento una una psicología tan tan aplastante y un manejo de la presión del favoritismo de todo que que la lleva de tal forma tan 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 bien que te puedo decir la frase que te he dicho anteriormente que que Tadipo Gacha es la personalización de la perfección hecha ciclista ¿Piensas que esa lucha deportiva Bogachar-Bingegaard es la más alta a nivel deportivo que hemos visto hasta ahora en el ciclismo? No estoy convencido que también saldrán muchos corredores hace 5 años si me haces esta pregunta me hubieses preguntado ¿tú crees que Bernard ganará otros 4 tours como hizo Tadipo Gacha y ahora por ejemplo hablamos de Vingegaard y de Bogachar hace 3 años era Van Arausen los próximos 5 tours Pogachar así de fácil y resulta que Vingegaard ha ganado 2 le podrá ganar Pogachar a Vingegaard entonces cada año la pregunta va variando entonces lo más importante en el ciclismo es no acomodarse no creerse y no confiarse respetar a los rivales y estudiar a los rivales conocer a los rivales tanto como 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 a tus propios corredores para saber cuál es la la mayor fortaleza de ellos y cuál es la debilidad de ellos y sobre todo que ellos no analicen nuestras debilidades y que sepan muy claro cuáles son nuestras fortalezas que nos preparan y en 2025 entrará en ese selecto grupo de ciclistas que han ganado las 3 grandes vueltas bueno estamos analizando te puedo garantizar y no eludo la pregunta sino todo lo contrario te la afronto de cara calendario por tener un cerrado al 100% ¿de acuerdo? lo sabemos pero obviamente por respecto al equipo de comunicación del equipo si prácticamente te lo digo ahora pues al final no hay trabajo el año pasado yo me sé no quiero ser tampoco un big buy pero te puedo decir prácticamente el 90% del calendario de todos los corredores durante todo el año porque analizo el día a día el porqué de este equipo porqué este otro porqué estos corredores sí porqué estos corredores no y sobre todo intento equilibrar que el equipo tenga uno o dos corredores en todas las cargas líderes y si por ejemplo no trae cuatro pues intento cambiar que aquí vayan dos y aquí dos entonces para que tengan más espacio y que donde hay cuatro pues que dos sean absolutamente líderes y otros dos en ese caso vayan a trabajar y que tengan claro que van a trabajar y sí claro que la motivación es intentar hacer el mejor calendario del mundo y ganar las mejores cargas del mundo y si la pregunta es vuelta a España que evidentemente vas por esa dinámica la correremos y hemos pensado la vuelta a España en alto lo tenemos claro pero todavía no lo hemos definido o por lo menos de nuevo lo hemos comunicado esta definición y una última Josian un deseo para 2025 que nos puedas dejar mejorarlo en 2024 va a ser complicado en la complicación reside la motivación Josian Fernández Machín te comenté te prometí media horita 33 minutos no llega ahora mismo ahora mismo se van a cumplir siempre me gusta ser un hombre de palabra muchísimas gracias y mucha suerte como siempre deseo a todos los que se pasan por aquí por Hacemona un placer una gran entrevista te lo agradezco muchísimas gracias un saludo hasta luego gracias gracias